Miren el tremendo sapo Esta es la que yo estoy buscando Esta es la buena No, no, no Bien amigos, acabamos de llegar al punto Miren ahí, si ustedes pueden notar Ahí en la pared están los sapos pegados Allá también veo sapos Veo unos cuantos grandes Después los otros veo chicos Esos chicos yo los voy a dejar Solamente voy a seleccionar los grandes Los que pueda sacar Hay buenos sapos pegados ahí Y acá en este punto también Voy a tratar de trabajar con robadera Cuando seca Ahí tienen como 4 o 5 sapos pegados a la piedra Miren, buenos sapos, de buen tamaño Allá también veo sapos Voy a tratar de trabajar con robadera Les voy a mostrar como estoy trabajando con robadera Bien amigos, voy a trabajar con este cordelito Cordel número 50 Una tablita, tengo un poco de cordel, me queda poco Voy a trabajar con anzuelo 10 y anzuelo 11 Son 4 anzuelos que voy a trabajar Este es anzuelo 10 Y anzuelo 11 4 anzuelos para robadera Para ver si podemos capturar un par de sapos Para la venta Ya que la pesca está baja Ahorita me he venido, lo he visto todo enterrado No hay nada De una u otra forma me la busco Ya, 4 anzuelos Una direita y vamos a hacer 3 con trampía Ahorita les muestro Ahí está, para los amigos que me dicen Tablita, ¿cómo armas tu trampía? Miren, mis trampías son cortas Y para robadera es mucho más corta todavía Así de fácil, amigos Yo damos así Como ven ahí, miren Así Uno para atrás Así queda Miren ahí Así es Viene así, yo así Y fácil De acá más le dan vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Esta puntita Presionan y esta puntita lo jalan Y ya está Ya está la trampía hecha Presionan igual Con sus dientes O si tienen un alicate Algo Y listo, queda Rompen esta puntita de acá Ahí está, así queda Ya ven La trampía chiquita Ahora les muestro otra cosa, miren De la trampía Le ponen así Y acá le hacen una bolita Como un circulito Y lo meten Como si en un nudo acá, miren Y lo meten en el nudo Entró Una vez más Otra vez le vuelven a dar por el huequito Y aquí está Aquí queda, miren Jalan Y ahí queda la trampía Y esta puntita la sacan de nuevo Listo, así queda, miren amigos Ya vieron, así queda Vamos a seguir con los demás Listo, para ser breve Ya están las tres trampías Miren ahí Tres trampías cortas Ya saben, con sus orejitas ahí Tres trampías Y una trampía Va a ser directa ¿Cómo hago la trampía directa? ¿Cómo hago la trampía directa? Acá les muestro, miren ahí Igualito, ponen así Y de ahí le dan una vuelta acá Miren ahí Le dan una vuelta Miren así Miren Le dan una vuelta Ya vieron Miren Están ahí Y le dan una vuelta Y nuevamente Presionan acá Y le dan acá Siete vueltas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una más Ocho ya Y de ahí presionan acá Presionan Para que no se mueva No se salga Y jalan la punta con su diente Y ya está Jalan con fuerza Y queda Ya está la trampía La bajan nada más Ya está Se quedó abajo Ven ahí Y rompen esta puntita Que no sirve Rompenla Esto le puede servir Como otra trampía Cuando se le rompe una Sirve como repuesto Ya está, ves Quedó la trampía directa Siempre mis amigos Que vienen a acompañar conmigo Me dicen Dani, armame una trampía Dani, otra trampía Ya tiene que ir aprendiendo Ahí está Listo Vamos a usar plomos Me queda un pedacito El plomo mediano Miren Plomo delgado Que yo uso para la cabinsa Yo siempre cargo mi plomito Plomo delgadito Para la cabinsa Para pescado de agua De flote Como se dice La caballa El curel Estos plomos De ahí sigue El plomo medianito Y de ahí sigue Para mí El plomo pesado Hay otros plomos Que son gruesos Yo no uso eso Para mí Para mí este pesado Mediano Y delgado Mis tres plomos Que siempre llevo Ya saben Carguen siempre Sus plomitos Ese es cuando se trata De peña Cuando se trata de peña Para mí este es Mucho mejor este plomo Esa perita Eso no Yo no uso eso Ya está Miren ahí Chiquito Y acá arriba Acá arriba Acá chiquito Va a ir otro Ahí va a ir la trampilla Acá también la hacen Una orejita igualito Así De dos vueltas Una Le dan vuelta Dos Miren amigos Ya le dice la orejita Acá también Le pasan por acá Le pasan Y el anzuelo Trabaja acá Ya está Ya vuelta el anzuelo Y listo Miren cómo queda Esta es la trampilla Que yo hago para todo Para tramboy Para cabría Miren cómo queda Y ahí quedó Ya está Ven Así queda amigos Miren ahí No sé si se ve En la camarita Así queda Directo Dos trampillas Chiquititas Pegaditas Así A la hora que cae El plomo Lo que está al costado Va a bailar Y va a tratar De engancharlo Va a tratar De engancharlo Y vamos a ver Si tenemos efectividad Y vamos a Iniciar con este video Amigos Seguimos Ya bueno Vamos a intentar Acá abajo Primero A ver Ahí están los zapatos Ahí Tremendos zapos Voy a tratar De bajar un poco más Acá Mientras no me caiga Todo bonito Tremendos zapos Y vamos a ir Vamos allá Ya está Creo que ya está Ya está Ya está Ya agarré Ya agarré La cola Todo lo ha trincado Todos los anzuelos Ahí lo voy a jalar Un poquito No jalen mucho Si tú lo jalan Despacito El zapo Va a sentir Que lo están hiriendo Y se va a correr ¿Ves? Ya salió Se soltó solito Solito Se suelta el zapo Qué rico Este si es un zapo grande Este si es una delicia Amigos Una delicia Ahí está Ahí está No te vas a ir No te vas a ir Te quedas conmigo Hoy te quedas conmigo Te vas conmigo a casa Qué rico Sapo Miren Para la venta No 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 Se pegó aquí Se pegó justo abajo Casi se va Mi zapo No se va No te fuiste Te quedas conmigo Como siempre Vean mi trabajo Vayan dándole like A este video Si eres nuevo Y llegas aquí recién Suscríbete amigo Suscríbete Que yo traigo Pura pesca artesanal Pura aventura Seguimos con el video Una vez más Miren Se lo muestro Como estoy haciendo La trampilla Miren Son como robaderas Esta de acá Acá hay otra Seguidita Entonces cuando cae El plomo Se abre La robadera Miren Se abre Y empiezan a A enganchar Y acá es Lo que sostiene La ayuda El apoyo Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Uy abajo Ve un sapo grandote Ahí viene uno más Ve Uno más Ahí está uno más Mediano Ya tranquila Seguimos Yo estoy aquí Porque ahí veo Un grandote Ese grandote Es el que quiero Bueno Perdí el plomo Con dos anzuelos Vamos a volver Al mar Nuevamente Así es Siempre se pierde Pero ya vamos Cuatro pejizapos Así que seguimos Con este video Agarré una grande Esa es la grande Que yo quiero Esa es la que yo quiero No te salgas No te salgas No te salgas Amarrate bien Amarrate a su cuerpo Vamos anzuelito Amarrate a su cuerpo Ya está Se agarró amigos Ojalá no se caiga este Esta la necesito Este grandote Esta si la voy a mantener dura Acá Ya está La tengo La tengo La tengo La tengo acá Mira que tremendo Sapo Miren ahí Miren el tremendo Sapo Esta es la que yo estoy buscando Esta es la buena No 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 Si Yo sé que me van a tirar hate Yo lo sé Pero así es A todos se les cae Hasta el mejor pescado A todos se les va Hasta la mejor corbina Y el mejor lenguado Se me fue el pesque sapo Me confié Pensé que estaba bien enganchado Y no Zapateo al pesque sapo Y se fue al agua Se salvó Vamos a seguir No queda otra No me doy por vencido amigos No me voy a dar por vencido Me voy a tener que sacar ese grande Ahí se ha pegado uno grandote ahorita Sí Sí lo agarré Sí lo agarré creo Ya está Lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo agarré Vamos a dar espacio Ya con esta se suelta Con esta se suelta Vamos suéltate Rápido 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 Se me va a caer 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 Métete Ya se metió la canasta Ya fuiste 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 Ya no te mueve de acá Ya está Ya está Uno más Que tenía ahí pegadito Uno más vamos a darle Porque yo he visto Que hay Hay más peces Que sapos ahí Se había enganchado bien Este es un sapo grandote Este es el que quiero yo Este es grandazo Este no lo voy a dejar Por nada Lo voy a dejar Este sapo Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene No saltes No saltes No saltes No saltes Ahí está Otro más Uy Que buena Vamos Creo que agarré una Bueno Son chiquitos Son chiquitos Estos se regresan Se regresan Porque Me hemos venido A buscar la grande Vamos a regresar Estos chiquitos La grande Es comestible Este de acá No tiene ni 20 centímetros Vamos a seguir Vamos a seguir Vámonos Va a ser la 1 pm Les voy a mostrar Las capturas Miren estas capturas Vamos a limpiar La camarita Esperen Ya está Miren amigos Tengo que cuidarlo bien Porque el sapo Se muere Sí, mira Buenas cantidades De peces El sapo Entre medianos Todo es comercial La nada Es chiquito No Todo es comercial Ahí está Miren Comercial Miren este tamaño Miren amigos Tremendo sapo Ve Sapo Sapo Todo comercial Miren este grandazo Miren Tremendo sapo Grandote Habrá pues por lo menos Dos docenas Sí, aproximado Dos docenas Después todo grande Grandote Grandote Miren esos zapazos Tremendo sapos Amigos Grandotes Sapo comercial Miren Ya está Listo Bien amigos Hasta aquí el final del video Dale manita arriba Si te gustó Suscríbete Ya sabes Es muy importante Que te suscribas Muchas gracias A todos mis amigos De aquí Del extranjero Que siempre me saludan Muy buenas vibras Para ustedes Bendiciones para todos Hasta una nueva Próxima aventura Tengo todavía Mucho video Por mostrar Tengo video De lenguado Tengo video De corvina Pero por ahora No lo puedo mostrar Porque está prohibido Así que Pero más adelante Iré soltando poco a poco El video Hasta una nueva aventura Mis amigos Cuídense bastante Su amigo Tablita Fishing Tengo que estar erte Tengo que estar filmando Tengo que estar idi Si Puisque